Esta edición de la regadera se llama jugar con paisaje. El hilo conductor de la instalación tiene que ver con el paisaje en el medio natural y he trabajado mucho con objetos naturales y también le he querido dar vida a objetos que yo uso normalmente en mis talleres o en otros trabajos que he ido haciendo. Entonces, de alguna manera he recuperado elementos que me han ido acompañando, yo creo, como en los últimos cinco años, en muchos trabajos y enfocados aquí en que sean elementos de juego, que fomenten el juego espontáneo y que su hilo conductor es lo natural y la naturaleza. Los niños realmente tienen esa capacidad de usar los objetos o interaccionar con el espacio de maneras totalmente nuevas cada vez. Yo llevo mucho tiempo trabajando con niños de esta edad, sobre todo mi campo de trabajo tiene que ver con la expresión y movimiento y muchos de estos materiales han estado antes en mis espacios, pero de otra manera, vehiculados o muchas veces con una propuesta más concreta sobre su uso. Y aquí la propuesta es más abierta, están dispuestos de una determinada manera en relación al espacio ellos propios, entre los objetos, para fomentar el juego espontáneo. Gracias.